Buen día, soy Kevin Blanco, y hoy voy a jugar Smoking Simulator Y bueno, es sobre fumar, así que acá están todas las enfermedades que trae de fumar Causa cáncer de pulmón, enfermedad de condición de epizema, complicaciones entre el embarazo y todas esas estupideces que no vengan Bueno, y voy a trabajar en una empresa que se llama La Compañía, Skip La Compañía, y por ahorita tengo que fumar No sé qué implica trabajar en una compañía Día 1, trabajo A ver, y bueno, trabajar, vamos a trabajar Ahí tengo yo mi pucho, que es mi controlador Bueno, a ver, empezar, trabajo Emplear, ítem, órdenes, sugar, number of items, unidad, total cost, aprobar Si, precio de unidad, costo total, materia, rechazar a ver No, llamar No, 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 no No, creo que me enoje, a ver, a ver, a ver, salí, salí Exit, exit, Нам astronomical Dejar el escritorio Ahí está mi esposa En una foto Ahí No hay que fumar No, no, no ¡Aaah! ¡Venme acá jefe de mierda! Te hace bota ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me va a despedir? Bueno la mierda me va a romper todo ¡Hijo de puta! ¡Genial! ¡Qué genial esto eh! A ver, a ver, a ver, movete, movete Salía acá, salía acá ¡Jódanse todos! Hay que hacer la guía como un orto, pero ¡Jódanse igual! ¡Ahí rombo todo! ¡Hijo! ¡Increíble! ¡Rombo todo! ¡Ábranse carajo! ¡Estoy despedido! ¡Ahí viene la cámara lenta! ¡You're fire! Estoy despedido, pero me importa un carajo ¡Jajaja! ¡Vie bien! ¡Hijo! ¡En... ¡Recorde a uno! Hijo de que está increíble eso pasa! Cuando fumas... ¡Ay! Creo que me salió del juego Está de la otra vez Puta me salió de que fue increíble Pero eso pasa cuando uno fuma Cuando uno fuma se vuelve hiperactivo No digo que... Eh, no, yo no soy alguien que fume, así que... Momentamente... Voy a... Voy a agarrar... Pespuchos... No, 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 salí... Yo creo que vos fume, papá A ver... Vamos, tenemos que ir a algún lugar... ¿Dónde será? ¿Dónde estoy? Ay, me han tirado de mierda Break room, ah, descanso Ahí hay una tipa O un tipo de ágoles Ah, haría de fumar Acá hay un feroz cartel que te dice que no se puede fumar A ver... Acá hay un tipo que no tiene cara Creo que es el pariente de Glenerman Vamos a fumar Que milagro, que extusión Mío No Bueno, ya fume todo ya Bueno, me voy Tu cuenta ha sido sobregirada Hijo de puta A ver... Escaleras Acá el banco me está diciendo que mi cuenta se fue a la mierda Parece que no puedo entrar en otra habitación La compañía Es la única que después tiene que ir en el cuarto de conferencia Bueno, ya salí acá ¿Cómo? ¿Cómo un carajo de saco ahí? ¡Ey amigo! Puta, están todos muertos acá Ya que voy a fumar adentro ¡Me importa lo que diga el jefe! ¡Ahhh! Estoy despedido Y... y bueno ¿Qué quieren quedar? ¡Ahhh! ¡Activé las personas! Yo no sé a por qué me pillaron Bueno, bueno Bueno, ¿Qué hago? Me pongo Esto es que es la mierda jefe Me voy a fumar yo Me fumo el pucho casi quiero Yo me fumo el otro pucho también si quiero ¿Sabes por qué? Es porque estoy despedido Y me vale verra que da lo que me dice el jefe Me vale una mierda ¿Sabes qué? Te voy a la puta Un desgraciado Y bueno Y bueno, ¿Cómo? ¿Cómo inicio? Tengo que apretar salir No sé si iba a ser así cada vez Pero... Pero no interesa tanto eso ahora El punto Así que vamos a jugar dos veces más Y... Ay que yo quería jugarte el juego Es que los juegos de simulación Hace poco subí el de PewDiePie Que fue una cajada Pero por lo menos te dio a gusto A ver... Me voy a adelantar al escritorio Quiero probar... Una cosa Y yo puedo abrir eso Cerrar Abrir... Cerrar Bueno, dejar el escritorio Eh... Ahí está la secretaria Hola secretaria Hola secretaria Hola secretaria Me recuerda eso... Esa... Esa... Típica escena del anime Cuando... El protagonista O la protagonista Se enoja y ve hacia abajo y... Toma el cigarro... Puta cigarro en todo lo hay A ver, a ver... A ver si puedo revisar... Las... Las gavetas... De mis compañeros... No... No hay un carajo... Hijo de... Puta mierda en todo lado hay ese cigarro... Yo quiero probar algo Quiero que se me agote la paciencia Quiero entrar en modo rabia... Y... Quiero entrar... A ver... Vamos a dejar... Quiero dejar abierto... No se... Porque el café y eso no me ayuda Pero bueno... Y acá quiero dejar abierto también... Vamos... Apúrate... 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 Rápido... Quiero enojarme acá... Quiero enojarme... Vamos... Mira como me enojo... Mira como me enojo... Quiero... Aaaaaa... Ah... Yo quería... No... Estoy perdiendo mi raya... Mi... ¡Ah! Me atore... No... Se burrió... No perdí mi rage Puta madre mandé a la mierda a la puta ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Te quedé ahí parado como si fuera la gran cosa o Nooooo Mandé a la mierda todo Todo lo que después salí mal, después salí mal Acá el leglock todo, no sé que mi posta está tan mal Algo me dijo ahí, no sé qué mierda Me dijo que el banco me dijo que mi cuenta se fue a la mierda Que el jefe me dice que venga ya, que me quede hablar Todas esas mierdas, todas esas pelotudeces Pero acá dice, empieza día 1 y... No sé cómo carajo terminar el día 1, exactamente No, la cosa puede ganar Así que ahí lo dice, fumar es malo para la vida real así que hazlo virtualmente Bueno, vamos a trabajar ya que el jefe quiere que trabaje No, ¿sabes qué? A la mierda El jefe El jefe Mirar De... de hecho Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La compañía Ellos... Ah, no sé, no sé otra vez ellos Mira tu... Super Motorola de la Gran 7 Y vos que no hace nada Y a mí que me putean por no trabajar, ¿verdad? A ver... Vamos a tomar un pucho No, yo no quiero trabajar Ahí está mi esposa Ya está mi esposa Ya que vamos a salir afuera en serio ya por fumar Vamos a tomar un poco de mencerio esto A ver... Corre... Hacia afuera... Sin buguear Ay, Dios mío Hay que... hay que... hay que... hay que... Se bugato... Se bugato... Ah... Perfección Y amigo, ¿qué contás? Probablemente deberías parar de fumar ¿Por qué no me hace? ¿Qué hace doctor? Yo hago mis propias reglas Y bueno... Entonces voy a trabajar Bueno, sentarse en el escritorio Vamos a trabajar, vamos a trabajar Los pronósticos no son buenos Tal vez deberías dejar de fumar Pero... Ojalá la pudiera dejar de trabajar Pero no puedo dejar de trabajar Porque la empresa depende de mí A ver... Empleado... María Rally... Item Katana Sur Vamos a comprar Katana Vamos a comprar Katana Compresionar Cans Es para que equivoquen Ni una idea de comprimido Casi cerrando baterías No quiero baterías Caffeína... Pilo de Caffeína... Eso sirve Red Starper... No sé qué mierda es FaperClick... Si sirve Red Starper... Tampoco no sé qué sirve Car Muffler... No sirve Netboot... No sirve Venido Barrata... Ay... Dios mío... Jefe mierda... Cómo... Cómo espera que haga mi trabajo... Dejé grabar en un segundo... Ahí se me fue... No me interesa... Me despidieron... Y... Me voy... Me voy así... Así como... Así como son... Me voy... Y... Bueno... Fue todo por hoy... Y... Jueguen... En jugabilidad... Deja el link demasiado divertido... No sé si ustedes van a ganar... Pero... Jueguen igual... Bueno... Gracias por verme... Suscríbanse... Comenten... De like si les gusta... Bueno... Gracias a todos... Que la pasen bien... Chau...